Guitarra, Cosquín, 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 Cosquín Fuerte, por favor, muchas gracias Bueno, será hasta el año que viene, muchísimas gracias Aplausos 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 La tierra de donde vengo es igual o parecida a la tuya. Tiene sueños, tiene hombres, tiene paisajes del alma. Paisaje del alma, la voz de mi gente, mi piel asoleada, las cosas que siento, mi tierra candente, mi mágico entorno, mi río imponente. Como un patrimonio con toda su historia, pasado y presente. Mi monte salvaje, agreste y gravío, mi verde paisaje insolito y puro, de viento y follaje. Su cielo, su cielo celeste, su gusto, su aroma, todas sus leyendas, todas sus costumbres y toda su gente. Su gente, surcada por el sol, su misa, sembrada de ilusión. Su sueño, su forma de pensar, su entrega, su gesto, su amistad, sus mitos. Su abrazo fraternal, su canto de solo sal, perfumada y frutal, eterna, extensa, llena de libertad. Paisaje del alma, que llevo en la sangre, genéticamente de sabias de soles, de frutos y tierra, de cántaro y crino, de norte argentino. Del norte argentino, su nombre me ale, mi monte salvaje, agreste y bravío, mi verde paisaje, insolito y puro, de viento y follaje. Su cielo celeste, su gusto, su aroma, todas sus leyendas, todas sus costumbres y toda su gente. Su gente, surcada por el sol, su misa, sembrada de ilusión. Su sueño, su forma de pensar, su entrega, su gesto, su amistad, sus mitos. Su abrazo fraternal, su abrazo fraternal, su canto de solo sal, perfumada y frutal, eterna, y extensa, llena de libertad. Muchas gracias. Una campana templada con el canto de las guitarras, cosquín, cosquín.